Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, el día de hoy vamos a hacer como siempre, parte práctica en video, parte teórica por Word. Acuérdense que hoy les voy a mandar el trabajo integrador, ¿sí? Como estamos en mayo, va a ser el trabajo integrador de abril y de todos los trabajos que vimos. Hasta ahora vimos huesos, músculos, articulaciones y actividad física. Eso va a estar integrado en el trabajo que van a tener ahora en aula virtual, ¿sí? Y eso, el fin de semana yo les voy a dar las respuestas para que ustedes hagan una autocorrección, ¿sí? Pero traten de hacerlo porque en algún momento vamos a volver al cole y vamos a tener pruebas de esto, ¿sí? Entonces vayan haciéndolo, así van practicando y estudiando las cosas, los músculos, los huesos, que son bastante complicados los nombres, ¿sí? No es difícil, pero sí es complicado acordarse todos los nombres. Bien, y parte práctica. Hoy vamos a hacer tres trabajos. Primer trabajo, puede ser con conos, medias, zapatillas, lo que tenga en casa, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer más largo, yo porque no tengo más espacio, no lo hago más largo. El trabajo es el siguiente. Saltos con un pie, ¿sí? Tengo que saltar hasta el otro cono. Puedo ponerlo más cerca o más lejos, depende si soy más alto o más chico, o si salto más lejos o no, ¿sí? Si lo hago muy fácil, lo pongo más lejos. Salto, ¿sí? Tengo que saltar buscando altura y caer con el otro pie, ¿sí? No apoyar el pie y saltar de nuevo, no. Equilibrio con el pie y salto, ¿sí? Llego a la punta, me doy la vuelta y vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Importante, buscando altura y caigo, y equilibrio, ¿sí? No tengo que apoyar el otro pie para nada, salgo del final. Bien, primer trabajo es ese. Segundo trabajo, usando la media, la zapatilla o el que tiene coros, coros. Fácil. Salto de un lado a otro, ¿sí? Por el tiempo que yo le voy a mandar por aula virtual, ¿sí? O sea, tengo que saltar con las rodillas arriba. Ahí, en el piqueteo y salto, ¿sí? Bien, ese es el segundo trabajo. Tercer trabajo, esto lo puedo hacer, yo acá tengo las baldosas chiquitas, si ustedes tienen baldosones más grandes en su casa, lo pueden hacer, ¿sí? En coordinación. El que tiene una estalera de coordinación la puede usar, si no, la armamos con medias, con palos de escoba, con lo que tengan, ¿sí? Bien, y la coordinación, si ustedes lo hacen más largo, ¿sí? Va a ser la siguiente, repiqueteo, salgo, entro, salgo, entro, avanzo y ahí, ¿sí? Avanzo y voy saliendo y entrando a medida que voy avanzando, ¿se entendió? Bien, por aula web, o aula virtual, voy a mandar los tiempos. Este trabajo va a ser un tiempo de trabajo, un tiempo de pausa, ¿está bien? Bien, esa es la parte práctica del día de hoy y espero su respuesta en la parte teórica, ¿sí? Nos vemos, chicos, hasta el martes que viene.